Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente nos encontramos llevando nuestras clases virtuales en el módulo de bordados a mano. La actividad para el día de hoy es ejecutar bordado español. Sabemos que el bordado español es la ejecución de puntos repetitivos hasta la obtención de motivos, ¿verdad? Aquí tenemos un diseño de lo que sería bordado español. Se ha trabajado en tela cuadrilé aplicando dos colores de hilo, hilo blanco e hilo verde. Las figuras, en este caso el punto asterisco, se ha realizado de manera repetitiva y enlazando con otros hilos ya nos dan forma al bordado. Entonces esto es bordado español. La actividad para el día de hoy va a ser aplicarlo en la tela cañamazo. Los materiales de los cuales voy a hacer uso es hilo perlé, verde, rojo, aguja punta roma, ¿no? Son los materiales que vamos a utilizar. Opcional, podríamos tener también un bastidor a la mano, ¿no? Esta opcional ya depende de cada uno de nosotros, si la herramienta nos da comodidad o no. Empezamos entonces realizando este bordado español. En el bordado español hay puntos básicos. Uno de ellos es la puntada, el punto surcido o pespunte, ¿no? Que hemos visto en la clase del día de ayer. En este mismo proyecto yo voy a realizar la puntada asterisco. ¿Y cómo realizamos la puntada asterisco? De la siguiente manera. Sabemos, en este caso, en este bordado, la cuadrícula nos ayuda, ¿no? Ya tenemos determinada la cuadrícula, por lo tanto, es más fácil para realizarlo nosotros. Aquí yo voy a ir contando los cuadraditos para poder realizar este borde. Entonces voy a tomar, miren, saco este papel cuadriculado. Vamos a simular que es la tela. Entonces yo voy a considerar cuatro cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Es un cuadradito de 4 por 4, ¿no? El papel simula ser la tela. Bien, entonces aquí también presento un gráfico, miren. ¿Cómo va la secuencia del asterisco? 1, del 1 pasa al 2, del 2 pasa al 3, del 3 pasa al 4, del 4 pasa al 5, del 5 pasa al 6, 7, 8. Y de aquí vuelve a pasar al otro, ¿no? Dejamos cuatro espacios, 1, 2, 3, 4, pasa al otro espacio y repetimos el mismo procedimiento. Entonces el gráfico es así. Vamos entonces. Saco la aguja, miren, voy a sacar en el 1. A ver, vamos a situar mejor la cámara. Voy a sacar la aguja en el número 1. Así, tal como indica el gráfico. Y me voy, decimos que es cuadraditos de 4 por 4. Basta que nosotros hagamos uno, ya vamos a tener la referencia aquí. Solo es un poquito hasta hacer el primero, miren. 1, 1, 2, 3, 4. Me voy aquí. Me dice que del 1 paso al 2. Paso al 2 y del 2 paso al 3. 1, 2, 3. Cuatro cuadraditos dice, ¿no? Cuatro cuadraditos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene que haber cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cuadraditos. Del 2 me voy al 3. Del 3 me voy a ir al 4. Uno, dos, tres, cuatro. Del 4 me voy al 5. Voy a, aquí voy a hacer un poco de tensión. No voy a dejar muy suelto. Del 5 me voy al 6. Del 6 me voy al 7. Tal como indica mi gráfico. Y me fui, a ver, me fui un cuadrado más allá. Me fui un cuadrado más allá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. Dejo 4 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Ya hice el primer asterisco. Me voy. Llevo esta misma dirección, ¿no? Me guío así. 1, 2, 3, 4. Y me voy ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Llevo, sigo esta secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Recorro 4 cuadraditos. Tengo el segundo asterisco. No tenso demasiado, pero tampoco dejo muy suelto. Entonces, recorro, ¿no? 1, 2, 3, 4. Llego hacia arriba. Llego hasta la misma dirección aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8. Ya tengo el asterisco ahí. Dejo 4 cuadraditos de separación. Ya hice 4 cuadraditos. 3 asteriscos. Para un mejor desarrollo de estos asteriscos, yo realizo lo siguiente. He marcado, he pasado línea y van, miren, antes del cuadradito y después, ¿no? Para que estas dos líneas me sirvan de referente y sea mucho más fácil realizar los asteriscos. Entonces, saco y vamos a seguir el gráfico, ¿no? Vamos a seguir el gráfico. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pasamos al siguiente. Entonces, saco por el 1. El gráfico dice lo siguiente. 1, me voy al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dejo otros 4 cuadraditos y paso al siguiente. Entonces, miren, difícilmente me voy a confundir puesto que ya tengo dos líneas de referencia, ¿no? O sea, podría servir de decoración estas puntadas que he realizado, pero yo las he realizado así, libremente, ¿no? Sin ninguna intención. Nuevamente, recorro 4 espacios. Aquí, 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, dejo 4 y me voy al siguiente. Esto es la puntada básica que tenemos que realizar. A partir de aquí, nosotros vamos a ir combinando hilos, lo que nos dará como resultado los motivos, ¿no? Entonces, recorro 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, así. ¿No? Seguimos entonces. Me voy aquí 4, recorro 4, 4, me voy al... Uno más. 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, ¡1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ¡1, 2, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3! Ahora estoy siguiendo el gráfico. Esto, con la práctica, esto se hace mecánico ya, ¿no? Ya fácilmente nosotros podemos realizarlo. Al principio, hasta que interiorizar la secuencia, después ya es muy sencillo. Es muy sencillo. Siempre tiene que terminar abajo para cruzar, para realizar el otro asterisco, ¿no? Entonces aquí, cuatro. Y seguimos, ¿no? Lo hacemos, podemos hacer, dejar en una fila y hacer la combinación de puntos o de repente dar tres filas, ¿no? Dependiendo ya del gusto de nosotros. Esto es lo básico, aprender a realizar la puntada asterisco. Asterisco. Llevar la secuencia. Hay otra forma de realizarlo que haremos en un próximo trabajo. Para terminar, aseguramos, evitamos en lo posible, hacer nudos, ¿no? Para tener un buen acabado. Entonces, esta es la forma de realizar los asteriscos, ¿no? He realizado un hilván por la parte superior y por la parte inferior para evitar de que yo me pueda ir más arriba o más abajo. Entonces, estoy facilitando mi trabajo. Bien, estimados estudiantes. Entonces, esto es repetitivo. Dejamos cuatro espacios y seguimos la misma dirección, ¿no? Vamos a realizar dos filas para empezar a realizar la combinación de hilos para obtener los motivos en este bordado español en tela cañamazo.